¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien en este nuevo año. ¡Feliz año nuevo a todos ustedes! Espero que, espero de todo corazón que hayan tenido un buen cierre de año 2019 y que el 2020 esté lleno de muchas, muchas cosas buenas. Yo sé que no todas pueden ser buenas, por eso no digo puras cosas buenas, pero que la inmensa mayoría de las cosas que les sucedan en este año sean positivas. Y que de las malas siempre podamos aprender algo. Y bueno, yo estoy muy emocionada por empezar el año 2020. No sé si apague la calefacción. Espero haberla apagado. Yo estoy muy emocionada por empezar el año 2020. El 2019 fue bastante complicado. Fue un año muy difícil mental y emocionalmente por diversas razones de las cuales no voy a hablar porque muchas de esas razones involucran a terceras personas. Y no creo que estarían contentos si de repente se toman un video en YouTube donde estoy hablando de ellos. Pero fue un año complicado. Yo sé que el hecho de que de repente cambie de un día para otro la terminación del año no va a hacer que mágicamente las cosas cambien o las cosas mejoren. Pero sí siento que nuestra mente humana procesa mejor los cambios cuando utiliza cosas muletillas, por decirlo de algún modo, como el cambio de año. Pero no sé, es más fácil muchas veces como tener cambios internos. Y entonces estoy emocionada por el año nuevo a pesar de que no vaya a solucionar cosas mágicamente. Son muchas oportunidades nuevas y espero que vengan cosas buenas. Pero bueno, ya saben y si no saben les digo. Vienen cambios positivos para el canal porque ya tengo muchísimo más tiempo libre para grabar videos. Entonces nos vamos a estar viendo muchísimo más seguido que el año pasado. Al menos en los primeros meses de este año. Y eso me tiene muy, muy, muy emocionada. Y quería aprovechar este primer video del año para agradecer a algunas personas que marcaron una diferencia bastante grande en el 2019 en mi canal. Primero que nada, los saludos de los últimos dos videos porque ya sé que se los debía. Y los saludos por los primeros comentarios de los últimos dos videos. Son Leo Villalobos y José Aguirre. Y los comentarios elegidos al azar son JC y Luciano Ayala. Así que saludos chicos. Gracias por comentar. Ya saben que la mejor manera de apoyar a mi canal es regalarme un like y un comentario en la sección de comentarios. Y bueno, como siempre pongo en todas las cajas de descripción de mis videos las maneras en las que pueden apoyar al canal. Tengo que agradecer a aquellas personas que me apoyaron en la plataforma de Patreon durante el año 2019. Y esas personas, las tengo aquí en la computadora, los nombres. Esas personas fueron... Esos fueron los Patreons que se unieron a mi plataforma durante el año 2019. Y bueno, ya les agradecí a ellos en un video de los de Patreon. Pero de todos modos, se los agradezco nuevamente aquí en el canal. Gracias por su apoyo. De verdad, hacen una diferencia enorme y los aprecio mucho. Así que muchas gracias por haber estado conmigo en el año 2019. Y espero que nos sigamos poniendo en contacto en el 2020. Y... Espérenme. ¿Dónde estaba? Espérenme. Espérenme. ¿Qué iba a hacer? Ah... Ok. Ya. Y otros... Espérenme. Espérenme. Ok. Y aparte también tengo que agradecer a Fernando Ixpanel, a Nelson Rubio y a Patricio Andriani que ellos están conmigo desde el año 2018 pero estuvieron conmigo durante todo el 2019 también Entonces gracias chicos por continuar apoyándome nuevamente, espero que continúen conmigo en el 2020 Y además de mis Patreons quiero agradecer también a todo el equipo de Central Media Especialmente a Daniel por el apoyo recibido en este año Y a también todo el equipo de Subzeta, el medicamento que ha patrocinado algunos de mis videos en este año Nunca imaginé tener un patrocinador Así que ellos, un excelente equipo con quienes trabajar todo el año Me hicieron sentir súper bien recibida, súper valorada Y ha sido un placer absoluto trabajar con ellos Gracias por haber participado conmigo en el 2019 Y estoy muy emocionada por los proyectos que puedan venir en el 2020 Y bueno, esos eran los agradecimientos que tenía que hacer Porque pues, marcaron una diferencia Obviamente también les agradezco a todos ustedes, mis suscriptores Por ver mis videos, por regalarme sus likes y sus comentarios Por estar conmigo desde hace varios años Y a los que se unieron en este año por haberse unido a esta familia Obviamente sin ustedes, pues, esto no existiría Entonces, muchas gracias chicos Espero que disfruten del contenido que viene en el siguiente año Y nada, este era solo un video cortito de agradecimiento Y para dejarles mis buenos deseos para este nuevo año que comienza Nos estaremos viendo más seguido Así que ya saben, cualquier propuesta de video que ustedes tengan Déjenmela en los comentarios Y yo haré lo mejor que pueda para complacernos a todos Siempre y cuando no sean cosas como muy descabelladas Pero bueno chicos, les mando muchos besos Un abrazo muy fuerte Y nada más que mis mejores vibras Para esta nueva etapa Si se pusieron deseos de año nuevo Échale todas las ganas para que no queden solo en esta primera semana Si no se pusieron, está completamente perfecto también Y bueno, nos vemos muy pronto Buenas vibras para todos